Víctor, venga, prepárate de nuevo. Espera que yo recoja esto. Esa masa pasa al extremo, o sea, a la punta. Punta y extremo es lo mismo. al menos el pecho. Está todo, no es tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno, pero no es tan bueno. No es tan bueno. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. cortativa voy a pasar un poco ¿Tú duro? si el mechero no lo tienes aquí, ¿no? te lo has dejado en el coche, supongo si a uno o si a dos si a dos mano, mano, mano mano, mano mano, mano eras a Está un poco bastadita aquí la cinta. ¡Qué máquina, qué máquina! De hecho, chiste, pero es también para haceros daros cuenta que tener una navaja así cerca de una cuerda tensa es muy peligroso. Hay que andarse con mucho cuidado, qué movimientos hacen, porque esto ya os digo, esto se corta como mantequilla, una vez está tensa. A ver si consigues descansar ahí en esa posición, es un poco jodida, pero bueno. Y fue una de mis primeras cuevas. Cuando empecé a hacer el curso de escenología me los metieron con cien metros de pozo. Bajar ahí fue una gozada, ni cinco minutos para repelar los cien metros. Eso sí, cuando llegamos abajo el 8 está de una temperatura que derretía piedra. ¿A esta cuerda no le pasa nada con esa temperatura? No, porque la cuerda va corriendo. Es decir, a la cuerda no le afecta en un punto determinado. Claro, a partir de cien grados, ciento y pico grados seguramente se empezaría a derretir. Pero como va corriendo, eso sí, una vez que ha llegado, conviene sacarlo luego. Sí. Y también, incluso en algunas cuevas, en cañón es más fácil, porque ya hay agua normalmente. Hay cañones secos también, ¿eh? Cañón de porcino significa siempre agua. Cañón significa que ha habido agua alguna vez. A veces en el pasado, muy en el pasado. ¿Qué tal? Bueno. Estoy a punto de terminar aquí. Te voy a bajar en breve para que veamos tu fraccionamiento. No me atrevo todavía a dejarte hacer el fraccionamiento por ahí perdido. Luego sí que tenéis que mirar cada uno que el equipo individual, cuando os hagáis con él, esté optimizado. Quiero decir que la cinta de pie, pues buscar un sistema de autodestrangulamiento. Ya os iré enseñando nudos. Bueno, es una forma de hacer el fraccionamiento también. Ahí tendrías bastante más facilidades, pero bueno, por si acaso te quiero tener cerca por ahora. Vale, colócate esto de nuevo cuando quieras y a ver si ahora te queda bien. Cuélgate en cuanto puedas, ¿vale? Ya. ¿Vas a hacer el fraccionamiento o qué vas a hacer? No, no está viniendo la... ¿La pedaleta? Sí. Continúa un poquito, sí. Hacia arriba y que te vea yo y te bajo. Ya voy. Ya. Ya estás. Ah, ya voy. Venga, fraccionamiento. Eh, fraccionamiento no, coño. Cambio de sentido. Es que le llamo fraccionamiento porque en los fraccionamientos lo que se hace es básicamente lo mismo. si tú ya no las untukzarlo de tungo en cualquier piso pues eso es importante. Muy bien, ¿ahí? Sí, quedó bien. Sí, quedó bien. Sí, es una caña. Sí, parece. Tremenda, güey. Pero bueno, es para pescar en el mar. ¿Qué? Esas cañas largas son para pescar en el mar. Ah, no sé. No tengo ni idea, yo de pescar. Eh, la... No te olvides. Esas cañas hay para dar a arillazo el pescado. Encoge la pierna izquierda, si no lo vas a poder. Vale, sácalo, déjalo colgando. Es donde menos molestes, sí, es cierto. Bueno, ¿qué? Mejor todavía, ¿no? Mejor. Luego, lo que le decía a Manu, que en cuanto os hagáis con equipo individual de esto, lo que tendréis que hacer es adaptarlo. Es decir, el arnés que tengáis o lo que sea, que esto quede lo más fijo posible. Una posibilidad, bueno, si tienes de este tipo, en vez de colocar todo esto, es colocar una brida de plástico, ¿no? Que lo agarre aquí. Que lo mantenga aquí, ¿no? En la parte de arriba. Así no necesito este aparataje. La brida de plástico, básicamente, si queda bien, incluso se podría colocar aquí. Si queda bien, lo único, aquí, en principio, esto no hace fuerza para abajo, hace fuerza para arriba. Luego, la pedaleta, o sea, lo que es la cinta del pedal, pues adaptarla a vuestra necesidad, a vuestra longitud. No es lo mismo hacer este recorrido que hacer este recorrido, ¿no? O sea, que tiene que ir lo que os dé la pierna. Es decir, todo el recorrido de subida, tantos centímetros, esto tendría que ser arriba del todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, plak, 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 básicamente es el mismo recorrido. ¿Y qué más? Y luego... ¿Este más que toma? Está bien. Podríamos haber hecho este ejercicio sin este trasto, ¿no? Que ahora no está sirviendo de nada, más que para molestar, pero bueno.